Salmo 62 Sólo Dios es mi descanso. Sólo Dios es mi descanso. De Él viene mi salvación. Sólo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. ¿Hasta cuándo atacarán a uno, tratando de derribarlo todos juntos, como a un muro que se desploma, como a una pared a punto de caer? Sólo buscan arrebatarle su grandeza. Se complacen en la mentira. Mientras bendicen con su boca, están maldiciendo en su interior. Sólo Dios es mi descanso. De Él viene mi esperanza. Sólo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. En Dios está mi salvación, mi gloria y mi fortaleza. En Dios está mi refugio. Confíen siempre en Él los que forman su pueblo. Abran ante Él su corazón, pues Dios es nuestro refugio. Sólo un soplo es el ser humano. Sólo un espejismo son los mortales. Todos puestos en una balanza, todos juntos, pesan menos que un soplo. No confíen en la violencia. No se ilusionen con el robo. Si aumenta su riqueza, no le presten atención. Sólo una cosa ha dicho Dios, dos cosas yo he oído. Que de Dios es el poder, y tuyo el amor, mi Señor. Que Tú pagas a cada uno como merecen sus obras. Salmo 8 ¡Qué grande es Tu nombre en la tierra entera! Señor Dios nuestro, ¡qué grande es Tu nombre en la tierra entera! Alzas Tu gloria sobre los cielos, y de la boca de lactantes y niños has hecho un baluarte frente a Tus rivales, para silenciar al enemigo y al rebelde. Miro el cielo, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el mortal, para que te acuerdes de él, el ser humano, para que de él te ocupes? Lo has hecho algo inferior a un Dios. Lo has revestido de honor y de gloria. Lo has puesto al frente de Tus obras. Todo lo has sometido a su poder. El ganado menor y mayor, todo él, y también los animales del campo, los pájaros del cielo, los peces del mar, y cuánto surca los senderos de los mares. Señor Dios nuestro, ¡qué grande es Tu nombre en la tierra entera! Salmo 4 El Señor me escucha cuando lo llamo. Respóndeme cuando te llame, Tú, oh Dios, que eres mi defensor. Tú, que en la angustia me confortaste, apiádate de mí, escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo me deshonrarán, amarán lo vano y desearán lo falso? Sepan, que el Señor enaltece al que es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Mediten en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios justos. Confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Extiende sobre nosotros la luz de Tu rostro, Señor. Tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto. En paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 29 La voz del Señor es potente. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen su gloria y su poder. Aclamen el nombre glorioso del Señor. Adoren al Señor en el esplendor del templo. La voz del Señor domina las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor domina las aguas caudalosas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es espléndida. La voz del Señor quiebra los cedros. Quiebra el Señor los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un ternero y al Sarión cual cría de búfalo. La voz del Señor produce llamas ardientes. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor estremece a las ciervas y arranca los árboles del bosque. En su templo todo dice gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor, Rey eterno, está en su trono. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 99 Santo es el Señor. El Señor es el Rey. Que los pueblos se estremezcan. Sobre querubines tiene su trono. Que tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion. Sobre todos los pueblos se alza. Que alaben tu nombre grande y temible. Él es Santo. Rey poderoso, que amas la justicia. Tú mismo estableciste la equidad. La justicia y el derecho tú instauraste en Jacob. Alaben al Señor nuestro Dios. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es Santo. De sus sacerdotes, Moisés y Aarón, de los que invocaban su nombre, Samuel, ellos llamaban al Señor y Él los respondía. Desde la columna de nube hablaba con ellos. Ellos respetaban sus mandatos y la ley que les había dado. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos el Dios que perdona y quien castiga sus maldades. Alaben al Señor nuestro Dios. Póstrense ante su santo monte. Porque santo es el Señor nuestro Dios. Salmo 9 Mis enemigos retroceden, se debilitan, sucumben ante ti. Porque tú me has hecho justicia sentado, juez justo en tu trono. Tú castigas al pagano. Destruyes al malvado borrando su nombre para siempre. El enemigo se ha derrumbado sin remedio. Has demolido sus ciudades, anulado su recuerdo. Pero el Señor permanecerá por siempre. Él prepara su trono para el juicio, para juzgar al mundo con justicia, para juzgar con rectitud a las naciones. Sea el Señor refugio del oprimido, refugio en tiempo de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, pues tú, Señor, no abandonas a quien te busca. Ensalcen al Señor que mora en Sion. Canten a los pueblos sus proezas. El Vengador se acuerda de ellos. No olvida el grito de los humildes. Ten piedad, Señor, de mí. Mira cómo mis enemigos me afligen. Tú que me alejas de las puertas de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y alegrarme en tu salvación a las puertas de Sion. Los paganos se hundieron en la fosa que excavaron. Su pie quedó aprisionado en la trampa que tendieron. El Señor se ha revelado. Ha hecho justicia. El malvado está atrapado en sus propias obras. Que vuelvan al reino de los muertos los malvados. Todos los paganos que se olvidan de Dios. El pobre no caerá para siempre en el olvido. Ni se desvanecerá eternamente la esperanza del humilde. Ponte, Señor, en acción. Que no cante victoria al ser humano. Que los paganos sean juzgados ante Ti. Señor, infúndeles temor. Haz saber a los paganos que son mortales. Amén. Con esta oración, Señor, te entregamos todo lo que somos y te pedimos un sueño reparador. Amado Dios, la noche de hoy descansamos como una familia fiel a Tu testimonio. Tú eres el sempiterno Dios todopoderoso, el que todo lo puede, en donde nos cobijamos por las noches, porque para Ti, Tu fuerza divina, nada es imposible. Amén. Todas las complicaciones y angustias las dejamos en Tu presencia. Te pedimos que nos mantengas vigilados para siempre mantenernos seguros en Tu amor. Dios misericordioso, te pido que durante esta noche, con Tu amor y bondad, renueves nuestros cuerpos. Que podamos dormir placenteramente y con salud rebosante, para así mañana despertar con las energías renovadas, porque será un día nuevo para servirte y alabarte. Que seamos un ejemplo de Ti, de Tu testimonio. Que sea un día más para hacer el bien y para completar alegremente todas nuestras obligaciones y metas. De tal manera como un ave cuida a sus pajaritos, nos arropamos bajo Tu manto. Allí nos sentimos seguros de toda maldad existente. Llévate toda preocupación, estrés, enfermedad y tristeza que pudiese haber. Mantén nuestra familia siempre unida y no permitas que nada nos separe. Señor, Padre misericordioso, en esta hermosa noche te pido que le des Tu divina protección a mis hijos. Aleja todo mal que quiera acercarse a ellos. Que con Tu majestuoso poder seas Tú cubriéndolos de todo peligro. Señor, quítales todo miedo, que nada ni nadie perturbe su sueño durante esta noche y dales un descanso reparador, que puedan conciliar el sueño con facilidad. Entra en sus mentes y relájalas. Quítale todo el estrés que pudiese haber para que duerman profundamente y rebozados de Tu paz. Señor, Tú eres mi todo, mi hoy y mi mañana. Por eso vengo delante de Ti, para que toda oscuridad y maldad que haya en el corazón de mis hijos, Tú los alejes. Gracias por darles salud y por cada lección de aprendizaje que les diste hoy y que les darás mañana. Ayúdalos a que te sean siempre fiel y a no caer en las tentaciones del enemigo que quieren que se alejen de Tu camino. Te ruego que Tus ángeles protejan a mis hijos y que con Tu amor los cubras en el nombre de Jesús. También te pido por el resto de mi familia y familiares. Quiero que seas nuestro amparo y fortaleza durante esta hermosa noche. Y bendícenos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, para que el Espíritu Santo entre hasta lo más profundo de nuestro ser y las bendiciones que tengas para nosotros, mañana al levantarnos se hagan realidad. Sé un escudo para nosotros. Sé esa roca poderosa cubriéndolos a nuestro alrededor. Que tengamos la valentía para seguir adelante a pesar de las pruebas que Tú nos pongas delante. Danos fuerza de voluntad para vencer toda tentación que se nos presente en el camino. Danos, por favor, voluntad para no pecar. Danos un corazón lleno de amor, como el corazón de Tu Hijo amado Jesucristo. Jesús, Tú eres nuestro mayor refugio, el que nos mantiene bien seguros. Líbranos de cualquier enfermedad. Sé nuestra mayor protección durante esta noche mientras dormimos. Danos una noche colmada de salud, para que mañana nos podamos levantar con mucha fuerza y así poder enfrentar un nuevo día con alegría y sabiduría. Solo esperamos que nos inundes de paz y nos cuides con Tus ángeles celestiales. Gracias por regalarnos una vez más una noche más y poder descansar en Ti. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso, quien nos abriga en las noches de frío y nos relaja cuando las preocupaciones atacan. Por eso, dejamos en Tu presencia todas nuestras preocupaciones y te pedimos que nos tengas bajo Tu mirada y de esta forma estaremos seguros con Tu protección. Padre amado, te doy gracias por el don de mi familia, por quienes en este momento te ruego y sobre los cuales ahora te pido que derrames todas Tus bendiciones y cumplas en ellos todas Tus promesas de amor. Tú quisiste que Tu hijo amado naciera bajo el seno de una familia y le asignaste un padre terrenal, San José, para proteger su inocencia y cuidar siempre de sus pasos. Te pido que como el ejemplo de San José pueda yo velar también por los míos. Sé que con San José como mi guía estaré siempre listo para pasar mi vida con mi familia, por ellos y para ellos. Bendice a mis hijos con Tu vida y con Tu presencia, con Tu amor paternal. Muéstrales caminos de paz y de alegría, que no pierdan nunca la esperanza ni sus sueños se vean truncados por los insabores de la vida. Que el ejemplo de Tu Hijo predilecto sea la base sobre la cual ellos construyan sus vidas y que el Evangelio sea siempre su esperanza y su apoyo. Te imploro, oh Padre amado, que protejas y bendigas a mi familia. Ven y permanece vigilante sobre nosotros, de manera que en la fuerza de Tu amor cada uno de nosotros pueda disfrutar de la prosperidad que Tú tienes planeada. Que poseamos el don de la paz y de la caridad y que seamos siempre esa pequeña iglesia doméstica para que con Tu luz y Tu verdad demos testimonio de Tu gloria en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.